Listo. Mire, gente Arauca, mulas con placas venezolanas, mulas con placas venezolanas, pasando del vecino país a nuestro territorio, cargadas de bloques, cargadas de bloques. El puente internacional. El puente internacional, donde el puente internacional está cerrado, las fronteras están cerradas, mulas cargadas de bloques, mulas cargadas de piedra, todas con placas venezolanas, mulas pasando 8 de la noche y 10 de la noche. Pero pasa un colombiano con 10 bloques y es contrabando. Ahí si nos caen, ahí somos contrabandistas y hasta presos vamos. Y entonces estas mulas, ¿qué hacen aquí? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía nacional? Desocupando estas mulas, demoliendo los bloques, deteniendo las mulas. ¿Dónde está la policía? Muchas gracias. Así que grabamos aquí del puente internacional. Ahí el puente, grabé el puente. Miren, requieren de las llantas. Las llantas de las mulas son lisas. Mírelas. Miren, el repuesto es este, de la llanta que viene el vecino país. Miren, la mula, con la llanta el repuesto. Este es el repuesto que cargan ellos. Miren la llanta, miren ese pedazo. Miren. Miren. Placas de dónde? De Venezuela. Ya, ya mucho más.